Por primera vez en sus más de 30 años de historia, el Tribunal Constitucional celebrará un pleno lejos de Madrid. Los magistrados buscan con esta iniciativa acercar la imagen de este órgano a los ciudadanos de otros territorios. La ciudad escogida para el estreno de esta iniciativa ha sido Valencia. Valencia es la primera parada del itinerario que han emprendido los miembros del Tribunal Constitucional para abrirse a la ciudadanía. Mañana celebrarán en la capital del Turia el primer pleno ordinario fuera de su sede. Pero mientras llega esta importante cita, los jueces han querido conocer de la mano de la alcaldesa Rita Barberá el Tribunal de las Aguas declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Durante la sesión ordinaria, el valenciano Pascual Sala, máximo mandatario del Constitucional, ha recibido el brusón y la medalla de plata de esta institución. Se nota que el presidente entró en una constitución valenciana y yo creo que es muy importante que haya sido así en reconocimiento de nuestras tradiciones y de una de las instituciones más importantes, más antiguas de nuestro ser valenciano. En este acto, Barberá ha querido mandar un mensaje de afecto a Manuel Fraga ante su delicado estado de salud. Quiero tenerse recuerdo porque gracias a su intervención como padre de la constitución, el Tribunal de las Aguas permanece en la constitución. ¿Ustedes recuerdan eso o lo sabían? Es un artículo en el que se declara, en el que se habla de mantener las instituciones consuetudinarias, las presidentes de la costumbre. La siguiente visita de la comitiva ha sido a la Lonja de la Seda, Monumento Nacional y Patimonio de la Humanidad. Los magistrados han recorrido el edificio gótico acompañados por la alcaldesa y la concejala de Cultura, Mayren Meneíto.